A la orilla de abril, bajo un sol casi gris, llegaste tú. Vi tu barca atracar y traté de ocultar mi juventud. No sé cómo empecé, no sé cómo te hablé, how are you, fine, and you. Y del fondo del mar, y de pronto brotar, un I love you. Na, 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 I love you baby, how are you, fine, and you. Na, 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 I need you baby. Na, 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 na. Solo un beso nació de aquel día de amor, y un I need you. De tus manos comí, de tus labios bebí, tu inquietud. Mi bela emoción, un cigarro y tu voz, tu traje azul, I love you. Y en tus ojos de miel, olvide mi niñez, mi juventud. A la orilla de abril, bajo un sol casi gris, te fuiste tú. Vi tu barca zarpar, vi mi llanto en el mar Solo queda una flor, recuerdo un adiós y un I love you Pero ya no seré aquel niño de ayer Cos I love you